Música Música Muy buenas tardes señoras y señores, un placer estar con ustedes, arriba la gente de Toluca, nosotros somos la sonora dinamita de Lucha Argaín y Charly Junior, vamos a ponernos a bailar lo mejor de la cumbia, cumbia sabrosa, cumbia colombiana, mi gente bonita, ayúdanos con esa manita, arriba, 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 arriba la manita, arriba, arriba, so, so, so. Vamos a gozar y a disfrutar esto que es la cumbia colombiana para todos ustedes y donde está esa bulla, gente hermosa, gente preciosa, aquí solo hay una finalidad. Música 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 ¡Alejanda!